y y qué tal gente de youtube cómo están bienvenidos a que les traigo un nuevo vídeo del canal aquí bueno el directo anterior con el directo anterior ya la prometí chicos lo prometí chicos voy a apoyar los canales los canales de mis mejores amigos bueno aquí lo dejo el canal de mi amiga de isi hernández porque porque ella porque de isi hernández es mi mejor amiga yo conocido hace dos años un año dos años por ahí no me acuerdo bien bueno yo siempre apoyado el canal bueno en serio si quiere si quiere pasarse si quiere pasar el canal mi amiga de isi ella ya hace buenos buenos vídeos contenidos como oasis de nivo gameplay nucha lo que debí cry solo para mano también 4 las 6 de micro en todos los juegos favoritos manos de tus juegos favoritos si quiere apoyar el canal mi amiga de isi yo voy a dejar en la descripción del vídeo voy a dejar en la descripción del vídeo apoyen al canal mi amiga de isi hernández un saludo para mi amiga de isi hernández bueno ella bueno ella hace buenos vídeos directos chicos también bueno un saludito para mi amiga de isi bueno y también bueno vamos a pasar a otro canal muy bien amigos muy bien amigos continuamos el vídeo vamos continuar el vídeo también un saludo para mi amigo richard krausset sí señor sólo para mi amigo richard krausset el hecha krausset sobre los mejores contenidos mejores escenas sangrientas bueno ahí sube y también le deja en enlace para que vea el capítulo igual que en día igual que en día está con signo un saludo ad reducir nodo la musica de 45 audios latina mano debe leer la descripción miedo vamos a ver ahí está ahí está bueno dale mostrar más y ahí está mira te puedes cargar me da fall o mega bueno suscríbase al canal mi amigo rechacrause porque él hace buenos contenidos bueno él hace descargar ti walking de arte no sé serio película pero él le hace buenos contenidos del de los vídeos chicos perfecto él hace buenos contenidos bueno voy a dejar en la descripción enlace para que descargue mi amigo richard krauser si quieren si quiere que te apoyen tu canal chico por favor comenten pero sólo mis mejores amigos bueno sólo que sólo que mis sólo conocidos ok cómo se son conocidos bueno sólo así con mejores amigos o como se llama sin conocido hace mucho tiempo algo así y bueno que te caiga muy bien contigo bueno aquí está lo viejo el canal mi amigo richard krauser él hace buenos contenidos buenos vídeos chicos buenos saludos para mi borracha caso voy a dejar en la descripción del vídeo de los el enlace de mi amiga deis y de mi amigo richard krauser y también un saludo para ver también bueno bueno ahí está vamos a ver ya hats mano un saludo para mi amiga ya hats ella es una buena amiga ella es buena amiga chicos se lo recomiendo este canal porque se lo recomiendo este canal porque mi amiga ya hats ella hace buenos contenidos ella hace buenos contenidos como no no juega como antes son alfa y demo son y petecha 4 consola bueno sube buenos buenos contenidos y también no sólo los buenos contenidos hace directos por la noche square nix medio especial final bueno si quieres suscribirse al canal mi amiga ya hats mi amigo richard krauser mi amiga deis y bueno ella 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 hace buenos 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 contenidos buenos vídeos de forma y algo así de que algo así ella juega todos los juegos en la playstation 4 romano lo mando solo fuerte abrazo para mi amiga ya hats bueno también también puede suscribirse el canal también puede suscribirse el canal de mi amiga ya hats en serio bueno ahí está su canal de su canal y activar la campana cuando suscríbase y activar la campana para que youtube que notifique menos para que youtube te avise cuando cuando suban vídeos o directos ok chicos bueno un saludito para saluditos saludos a todos buenos y bueno bueno más tarde más tarde o mañana por ahí haré otro directo más de bueno todos los juegos de zombies chicos yo juego solo zombies bueno algunos juegos juego pero bueno hermanos saludos a todos muchas muchísimas gracias por ver un fuerte abrazo y por favor bueno por favor te invito a suscribir a mi canal para que bueno vamos a ver si en serio por favor suscríbase en mi canal chicos para que youtube también cuando cuando youtube cuando youtube travese cuando subo vídeos o directos chicos en serio cuando youtube travese cuando youtube travese cuando subo vídeos o directos suscríbase a mi canal y activar la campana para que youtube para que youtube te notifique que vamos a ver bueno vamos a ver ahí está bueno chicos ese es todo ese es todo el vídeo de hoy saludos a todos suscríbase a mi canal y Activar la campana para que YouTube se notifique Cuando suba un video o directos Y nos vemos En el próximo video chicos Nos vemos en el próximo video O directos chicos, apoyando el canal De todos mis amigos, bueno Bueno chicos, saludos a todos Y no importa que No importa que dice YouTube Pero apoyando Canales de mis amigos, y también También, para terminar Chicos, espera, espera, espera Todavía no termino, pero No me acuerdo bien, pero un saludo para mi amigo Marino, no me acuerdo como se llama el canal Y también, y también A ver, y también Espera, 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 ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, bueno Espera, espera, faltan Falta más, bueno, un saludo para mi amiga aquí Marinuyo, ella hace Buenos, buenos contenidos Bueno, suscríbase a los canales Bueno, si quieres Suscríbase al canal de mi amiga Kimarinuyo Este es el canal de mi amiga Kimarinuyo Ahí está Este es el canal Es el canal de mi amiga Kimarinuyo, suscríbase Se activa la campana Para que YouTube notifique Bueno, activa la campana Para que YouTube notifique Cuando suban videos o directos También Suscríbase a mi amiga Kimarinuyo El canal de mi amiga Kimarinuyo Allí hay buenos contenidos Eh, a ver Y también A ver, a ver, a ver, a ver Y también Un saludo para mi amiga Estrella Febre, no sé cuál es su canal No me acuerdo su canal Cómo es su canal Pero Bueno, no me importa Bueno Un saludo para mi amiga Estrella A ver Un saludo, chicos Bueno, saludos, chicos Eh, bueno Y voy a dejar unos Cómo se llama Voy a dejar A ver Ahí está mi canal Ay Bueno Y ahí para terminar, chicos Suscríbase a mi canal Este es mi canal, chicos Suscríbase a mi canal Y activa la campana Para que YouTube notifique Cuando suba videos O directos, chicos Eh, bueno Eh, bueno Porque no aparece mi video Porque está procesando, chicos A veces demora mucho Para procesar Bueno, Dorado Como hace Un montón de Han durado como Tres Horas Por ahí Con tres horas Eh Bueno, chicos El próximo El próximo Sábado El próximo Fin de semana Fasado Domingo No sé Si haré Subiré videos De O si De Ivo 4 Es que Tengo unos problemas Para Cómo se llama Subirlo, chicos Bueno Bueno Y también Para el último Chicos Por último Saludo Para Bueno No es por último Bueno, saludo Para Meiko Para mi amiga Meiko También Suscríbase al canal De mi amiga Meiko Meiko ¿Por qué? ¿Por qué el canal Mi amigo Meiko? Porque mi amiga Meiko Porque mi amiga Meiko Eh Ahí está Es el canal De mi amiga Meiko También También Canal de mi amigo Dark Warriors Bueno No se No se Está viendo ¿No? Eh Bueno También Un saludo Para mi amiga Meiko Ella sube Unos buenos Contenidos Ella sube Buenos contenidos Buenas Músicas Ok Eh Bueno También Si quieres Suscríbase al canal De mi amiga Meiko Ok Y también Chicos Y también Ahí está Ella Porque Bueno Ella hace Buenos Intros Chicos Intros Intros También Puede hacer Unos Intros Saludos Para mi amiga Meiko Que estáis Viendo El canal Eh Teban Siete También Un saludo Fuerte Abrazo Para Teban Siete Si quieres Si quieres Chicos Andate El canal Por mi amigo Teban Siete Porque Mira Te voy a explicar Porque Eh Uy Me olvidé De aquí voy a poner Su corazón Espérate Teban siete ¿Por qué Teban siete? Porque Teban siete Ah Ya tan rápido Que viene la navidad Ok Bueno ¿Por qué Teban siete? Porque Él sube Buenos contenidos Bueno Juega Call of Duty Modern Warfare Warfare Algo así GTA V Rise of Tomb Raider GTA V Online Call of Duty Modern Bueno También Buenos contenidos Battlefront No sé Battlefront Battlefield Y también Y también Juegas Mi amigo Teban siete Juega Muy buenos Contenidos Chicos Juega muy buenos Contenidos Bueno Chicos Ese es todo El video De hoy Voy a poner Su corazón De mi amigo Teban siete Voy a poner Su corazoncito Espera 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 Si quieres Suscribirse Al canal Teban siete Habbo Voy a dejar En la descripción Del video Para que se Suscriban El canal De mis Mejores amigos Teban siete De todos De todos Bueno